Bueno, el primer objetivo ahora en pretemporada era pues un poco poner en práctica todo lo que estamos entrenando, escoger sensaciones, llevábamos mucho tiempo sin entrenar y bueno, conocer a los fichajes, conocerlos otra vez todas entre todas, pero bueno, después obviamente el objetivo es ganar y bueno, ya estamos en la final. Bueno, pues la verdad que también es el objetivo como club, ¿no? Creo que tenemos que llevar siempre al Villarreal lo más lejos posible y pues repetirle en final, pues la verdad que estamos todas muy contentas. Bueno, pues yo tuve la suerte de estar en la ceremonia y fue una barbaridad, creo que se pone todo el ímpetu en celebrar torneos así, ¿no? Tanto femenino como masculino y para nosotros ya te digo que es un orgullo estar aquí y poder disfrutarlo.